Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Yo soy Betty, soy una chica buena Que gusta la limpieza, y que todo esté en su lugar Yo soy Beto, soy un niño travieso Me gustan las rurritas, contigo quiero jugar Yo soy Miguelito, un chico inteligente El mejor de mi clase, porque me gusta estudiar Yo soy Kelly, una ninja bonita, mi cabello es natural Muy ingeniosa, divertida y graciosa, y muy intelectual Somos grandes amigos Juntos siempre nos verás Ven tú con nosotros, y así tú también lo serás Y junto con él Será una gran amistad Estaremos contigo siempre aquí, ya lo verás Yo soy Miguelita, Miguelita Soy un poco traviesa ¡Respotos en coquetas! ¡Respotos en coquetas! ¡Respotos en coquetas! ¡Oh, oh, oh! Y ni me quiero bañar ¡No, no, no! Yo soy Pepo ¡Pepo, Pepo! Soy chiquito y muy tierno La niña me persigue ¡Oh, oh, oh! Yo solo quiero jugar ¡Sí! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo, 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 woo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Woo! ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Woo, woo, 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 woo! Somos grandes amigos Grandes amigos Juntos siempre nos verás Siempre nos verás Ven tú con nosotros Y así tú también lo serás Y junto con Belly Será una gran amistad Estaremos contigo siempre aquí Ya lo verás Somos grandes amigos Somos grandes amigos ¡Uh, uh, uh! ¡Pam, pam, pam! Visita la tienda en línea de Belly y Beto Y adquiere los productos oficiales Para que vivas la gran diversión Belly Eres mi mejor amiga Belly Beto Beto Yo quiero jugar contigo www.bellybeto.com ¡Uh, uh, uh! Beto y yo ¡Uh, uh, uh! Chiquillos, entren a bellybeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos Y al adquirirlos te los mandamos a todo México Y a Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad Mándanos un mensaje a bellybeto.com Y muy pronto estaremos con ustedes ¡Uh, uh, uh! Es un solo, solo, mini-money Es un solo, solo, mini-money ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh!